Felicitarlo, Pablo. Felicitar a Raúl Alonso Jiménez porque... Algo le vieron. Sí, te digo que, o porque va la felicitación particularmente. Me puse a investigar el pasado viernes, estuve cerca de gente que por ahí mueve un poco los mercados. Mexicanos que tienen relación como representantes en el mercado europeo. Le llegaron a Raúl Alonso Jiménez cuatro ofertas de Major League Soccer, Pablo. Ofertas elevadísimas. Estoy hablando de entre 20 y 30 millones de dólares, más o menos. Le llegaron dos ofertas del fútbol mexicano. Una fue de Monterrey. No tengo exactamente, sinceramente, no sé si fue Tigres o Monterrey o Rayados, pero una oferta millonaria. Y la otra oferta tiene que ver con un equipo de la capital del país. Usted ya se imagina cuál es. Donde debutó el señor Raúl Alonso Jiménez. O por lo menos le tocaron la puerta. ¿Por qué lo felicito? Porque es un pase, Pablo, del Wolverhampton al Fulham de poquito más de cinco millones de euros. Seis millones de euros, más o menos. Si no mal recuerdo la cifra. Ese Raúl Alonso Jiménez, que en su momento fue adquirido por más de 30 millones, mi querido Pablo. Hoy, lamentablemente, se ve disminuir en cuanto a su precio, en cuanto a su costo como jugador activo, profesional, etc. Y su valor de mercado en Europa. Claro, su valor de mercado. Y lo felicito porque Raúl Alonso Jiménez, con la mano en la cintura, pudo haber optado por irse al fútbol de los Estados Unidos. Calidad de vida para la familia, por supuesto. Millones de dólares. Independientemente de que acá en el mercado, mi querido Pablo, va un poco en detrimento. Pero no necesariamente eso significa que así va a continuar. Independientemente de eso, el dólar es el dólar. A la vida británica, que no es tan fácil porque el clima no ayuda. Y fútbol mexicano, Pablo, ir a la América o ir al equipo que me digas del fútbol mexicano para relajarse. Y decidió quedarse en el fútbol de Inglaterra, Pablo. Mis respetos para Raúl Alonso Jiménez. No es el mismo. A todos nos queda claro que después de la lesión no le entra igual a la pelota en muchos sentidos. Es un jugador mucho más precavido por la lesión que sufrió precisamente en la cabeza. Pero mis respetos para Raúl Alonso Jiménez, que decidió permanecer en la liga. Para muchos, la mejor liga del planeta. Sí, porque aquí estás hablando que además en la negociación los jugadores se llevan un porcentaje. Pero el porcentaje, como bien lo dices, Christopher, es una negociación de poco más de 5 millones. Pues no es tan elevado. Y en cambio habría podido jugar cómodo en una liga que no tiene la exigencia de la inglesa. Y él lo que busca, o incluso por supuesto en la liga mexicana que no tiene ni cerca la exigencia de la inglesa. Y él lo que busca es revivir su carrera. Él está apostando a que puede recuperar. ¿Fue con David Luiz? Con David Luiz. Exactamente. Muchos dicen que David Luiz, que era durito, entró con mala intención y jamás pensó el daño que le pudo provocar al rival. Sí, que yo no creo. Yo no creo que haya habido. Yo simplemente creo que David Luiz es un jugador imprudente y cometió una jugada imprudente que le trajo este problema. Pero yo no creo que haya sido algo personal. Pero yo también le aplaudo a cualquier futbolista que busque seguir con este sueño de estar en Europa. Y si se hubiera regresado, tampoco lo hubiera culpado.